Bueno, soy el Dr. Río Caen, soy miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Soy oncólogo de La Rioja. En estos momentos estamos pasando, como todos ustedes bien saben, una pandemia por este COVID-19, por este virus que está produciendo esto que ustedes ya conocen, que es este gran problema. Desde la Asociación Argentina de Oncología queremos darle algunas recomendaciones. Queremos decirle que no debe cortar el tratamiento oncológico o que debe discutirlo con su oncólogo de acuerdo a cada caso particular, si ese tratamiento puede ser retrasado algunas semanas o no, que hay que tratar de seguir teniendo los tratamientos activos y lo que sí hay que tratar y estamos recomendando es aquellos pacientes que no tienen enfermedad activa, que hacen sus controles semestrales o anuales, retrasar ese control, que no pasa absolutamente nada si lo retrasamos. Hay que tratar de exponerse o de arriesgarse lo menos posible a un posible contagio. Tenemos claro que el virus de por sí no empeora la enfermedad oncológica, pero sí sabemos que los pacientes oncológicos que estén en tratamiento o que tengan enfermedad activa pueden ser de mayor riesgo para complicaciones de este virus. Tiene que estar muy cerca de su oncólogo, tiene que tratar de aumentar las consultas telefónicas. De esta manera cada oncólogo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que seguir a sus pacientes. En La Rioja estamos viviendo una situación en donde todavía no tenemos el coronavirus, no tenemos ningún paciente infectado, aunque hay varios pacientes en estudio, pero nosotros desde el CORI seguiremos brindando toda la atención de nuestros pacientes sin limitarlos, si bien es cierto, con algunas medidas de bioseguridad. Recomendar el agilamiento, más allá del tratamiento, que el paciente una vez que esté en su casa, digamos que esté aislado en su domicilio, como son las normas de público conocimiento. Creemos que podemos tener miedo, pero no hay que tener pánico, hay que estar seguro de que estos vamos a salir. Y desde la Asociación Argentina de Oncología Clínica vamos a brindar todo el apoyo, no solamente a los pacientes, sino a los oncólogos de todo el país para ir brindando las conductas a seguir. Así que desde ya le mando mucha fuerza a todos, le mando mucha fuerza a todo el personal médico que es clave en estos momentos y a nuestros pacientes que tengan la tranquilidad que estamos para cuidarlos. Muchas gracias.